El K.U. Contieres y Senia Guerra y Paulo Dybala quieren flechar a Oriana Sabatini. La hija del matrimonio Caterine Fulopio Osvaldo Sabatini, la joven Oriana, tras la separación del galancito Julián Serrano no volvió a presentar novigo oficial. Pero la chica despierta muchos suspiros en el mundo del fútbol, sobre todo, entre quienes juegan en el exterior. No es novedad que Paulo Dybala que juega en Juventus, Italia guión esté atento a las fotos sexys que Oriana Sabatini publica en las redes sociales. Lo cierto es que lo sigue haciendo. Pero ahora se suma otro soltero codiciado, Sergio y K.U. Contieres y Senia Guerra. Ambos estarían jugando en la selección en el Mundial de Fútbol en Rusia, donde esperan confirmación de Sampaoli. Por lo pronto, el Kun aún sigue dando explicaciones de la ruptura con la princesita Karina quien días atrás en medio de los festejos de su equipo Manchester City le habría gritado mientras bailaba cumbia, para voz, traidora. Algo que la cantante rechazó de cuajo pues negó que este calificativo fuera para ella porque están distanciados hace seis meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!